¡Suscríbete al canal! 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 vamos 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 quitamos el nivel 10 vamos 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 a pegarle 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 voy a ver que tonic ok ya casi 85.5 85.5 creo que cuando nos vamos a atacar no me toca la experiencia a mi aquí está 93.9 no me falta uno el cat igual vino a cazar Sidmon si no así se llama si se llama Sidmon si no tienes por fin siguiente área que es esto son troncos esto si me pego porque si me pego eso me derrotan ah peganme peganme ok me dieron mucho dinero bueno yo voy a regresar a la casa ay pensé que ya estaba en la casa pero no go back go back to come vamos a la casa agarramos el dinero hoy tenemos los de mil damas bellezas vamos a ir a comprar todo a comprar a comprar no me caí sube 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 ahi esta cuarto flor y el piso no se caería porque ni si que hay paredes y las paredes hay flor no 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 pues creo que esto es lo de la otra revolución no se consta ni nada de eso eh pero pues nada este hasta aquí llega el video de hoy recuerden que si les gusto se pueden suscribir activar la campanita este bueno suscribirse activar la campanita y dejar su like para que ellos sigan subiendo mas videos y pues nada nos vemos en el siguiente video chau chau 바랍니다 t